Si abrazas a tu almohada, si pierdes la noción Si sientes su mirada apuntando al corazón Si nada es normal, vas como al revés Y todo gira, 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 empieza la partida Si guardas en tu sueño un sitio para ver Si esperas con la noche como empieza amanecer Si tu imaginación ya no te deja respirar Y prende fuego, fuego, fuego Entonces no hay remedio Ay, 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 es el amor quien llega Ay, 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 despierta que se va Él es el único mágico y voló Si es el amor apuesta todo a ganador Ay, 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 permite que te atrate Ay, 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 puede ser un ladrón Él es el único pícaro síndico Si se presenta una batalla sale siempre vencedor Si miras las estrellas buscándonos de qué Si miras las estrellas buscándonos de qué Si notas que el calor te viene a golpes de tensión Y pega fuerte, 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 fuerte Entonces mucha suerte Ay, 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 es el amor quien llega Ay, 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 despierta que se va Él es el único mágico frígolo Si es el amor apuesta todo a ganador Ay, 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 permite que te atrate Ay, 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 puede ser un ladrón Él es el único pícaro síndico Si se presenta una batalla sale siempre vencedor Ay, 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 permite que te atrate Ay, 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 puede ser un ladrón Él es el único pícaro síndico Si se presenta una batalla sale siempre vencedor Ay, 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 es el amor quien llega Ay, 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 despierta que se va Él es el único mágico frígolo Él es el único mágico frígolo